Los peces eléctricos como el cuchillo y la anguila eléctrica usan las descargas para hacer reconocimiento del entorno o para cazar, debido a que sus ojos no están tan desarrollados y están adaptados para vivir en ambientes oscuros. Estos peces generan una descarga que emite las ondas para luego ser dispersadas en el medio acuático. Estas ondas son reflejadas por algún objeto que choque contra ellas y nuevamente son recibidas por el pez por medio de órganos especializados. Similar sucede con los murciélagos, pero en este caso la onda es sonora y no a partir de una descarga. Así funcionan los radares, emiten ondas electromagnéticas que se reflejan en algún objetivo y se reciben en la misma posición del emisor o de quien envía las ondas. De las señales que se reciben se puede extraer gran cantidad de información. El principio de los radares es aplicado para el control del tráfico aéreo y terrestre, para usos militares y también en la meteorología, para estudiar los fenómenos que suceden en la atmósfera como la lluvia y el estado del tiempo, con el fin de registrar y pronosticar lo que puede ocurrir a corto y largo plazo con los mismos fenómenos. ¡Gracias! ¡Gracias!